El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 9 de junio conmemoramos a San Efren, doctor de la iglesia. Nació en Isibe, Mesopotamia, Irak en el año 306. Él afirma de sí mismo que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero que cuando le llegaron las pruebas y los sufrimientos, entonces así se dio cuenta de que necesitaba de Dios. El Santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anunciaba que sus obras, himnos y cantos se iban a extender por muchas regiones, llevando alegría y agradabilidad. El Obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de su ciudad y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Los persas de Irán invadieron la ciudad de Nisibe, tratando de acabar con la religión católica, y entonces Efraín, junto con un gran número de católicos, huyeron a la ciudad de Edesa. Y en esa ciudad pasó los últimos años de su vida, dedicado a componer sus importantes poesías, a rezar, meditar y enseñar religión a cuantos más podía. Dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a sus reuniones por medio de los cantos que allí recitaban, y entonces Efraín dispuso a ser también muy simpática las reuniones de los católicos por medio de himnos y cantos religiosos, y en verdad que logró conseguirlo. Para mejor inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas y en los sitios donde los santos monjes y eremitas vivían en oración y en continuo silencio. Allí, lejos del remolino de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Dicen los historiadores que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y el día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba en gemidos y sonoros llantos, y en sus predicaciones consideraba como deber suyo principalísimo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. Los herejes se quejaban de que los muy bien ensayados coros de Efraín en los templos católicos atraían tantos devotos que los templos de las sectas se quedaban vacíos. La humildad de San Efraín era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque la gente lo consideraba un gran santo y su vida era la de un fervoroso monje o religioso. Por esto, prefirió quedarse de diácono. De San Efraín se conservan 77 himnos en honor de Cristo, de la Virgen Santísima y de los demás temas sagrados de la religión católica. Su admiración inmensa hacia los sufrimientos son verdaderamente admirables y conmovedoras. Con razón la gente lloraban cuando lo escuchaban o cuando leían sus emocionantes escritos. Por Jesús y por María tenía los más profundos sentimientos de simpatía y admiración. A María la llama siempre Madre de Dios. Su muerte sucedió el 9 de junio del año 373. San Efraín alcanzó gran fama como maestro, orador, poeta, comentarista y defensor de la fe. Es el único de los padres sirios a quien se honra como doctor de la Iglesia Universal desde el año 1920. En Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman arpa del Espíritu Santo. Y todos han enriquecido sus liturgias respectivas con sus homilías y sus himnos. A pesar de que no era un hombre de mucho estudio formal, estaba empapado de las sagradas escrituras y tenía gran conocimiento de los misterios de la fe. Nuestro santo de este día fue canonizado por el Papa Benedicto XV y lo declara doctor de la Iglesia. Señor, envía tu Espíritu Santo y suscita en nosotros la pasión por ti que manifestó el diácono San Efraín. Amén. Amén.